Buenas noches. Bueno, como saben, se presenta ante ustedes el Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada. En esta maravillosa noche, ya que estamos aquí en guía, súper contentos de volver a estar con ustedes, pues queremos hacer una representación de nuestra boda gitana. Bueno, del siglo XV son las zanras nazaríes, que son los antecesores de esta zanra gitana que vamos a ver esta noche. En ellas vamos a ver cómo la honra de la novia es mostrada y cuando llega ese momento empieza la fiesta. Esta noche le vamos a ofrecer dentro de nuestra boda gitana el fandango de Granada, la farruca del Sacromonte, la mosca, los cuatro muleros, los tangos del monte, la zambra, la alborea. Y para terminar, nuestro baile emblemático de la rea. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tiene que dar rosa y jambines? 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 ¿Qué tiene que dar rosa? ¿Qué tiene que dar rosa y jambines? ¿Qué tiene que dar rosa? ¿Qué tiene que dar rosa y jambines? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!